40 años quizás se puedan decir fáciles, pero ha sido un camino muy difícil yo quisiera hacer una poquita de historia de Tuche Motors, porque creo que es interesante Tuche Motors empezó en unas instalaciones muy austeras, en un terreno rentado de 5 mil metros cuadrados, con piso de grava y en una situación muy adversa, donde la marca no había sido exitosa en esta ciudad y además, el mercado de venta de autos nacionales en 1975 era casi nulo, casi no existía extremadamente reducido el camino al éxito ha sido muy difícil Tuche Motors ha pasado por varias devaluaciones situaciones económicas de México como son las devaluaciones además, hemos pasado por épocas extremas con extrema inseguridad y un significante aumento en competencia en dos razones por las cuales hemos sobrevivido estos 40 años la primera y sin equivocaciones, gracias a Dios y la segunda es nuestra obsesión innovación innata de la satisfacción del cliente y finalmente y quizás lo más importante las personas que elaboran con nosotros que no nada más se pone la camiseta pero también la sudan y aunque quisiera no voy a poder ver otros 40 años de Tuche Motors pero estoy seguro que la siguiente generación continuará dándoles el servicio y la atención que se merecen la verdad es que Juárez es una tierra de gente noble trabajadora y nos sentimos orgullosos de ser empresa 100% Juárez bueno me siento muy satisfecho de estar yo siendo partícipe de este evento de 40 años con estas palabras del ingeniero Tuche yo creo que nos dicen muchas cosas estos 40 años no han sido fáciles y pues aquí estamos al pie del cañón queremos aprovechar ahorita esta visita de ustedes para informarles de ciertas líneas que nos llegaron nuevas que son bien importantes que acaban de llegar en este año uno de ellos es el Atitude Dodge Atitude 2015 es un vehículo que viene en tres cilindros y trae un consumo de gasolina de 23 kilómetros por litro yo creo que este es uno de los vehículos que más rendimiento nos dan y viene en un precio muy económico en 157 mil 900 pesos es un auto que viene con aire acondicionado con estéreo viene muy bien equipado el auto y no está dirigido a un mercado en específico de todos los requisitos para la ciudad que tenemos un orgullo cumplir 40 años y haber sido exitoso durante 40 años y pasar por tantas situaciones económicas difíciles en México es es algo que me da muchísimo gusto poder haber hecho eso ha aumentado la venta de vehículos nacionales aquí en Ciudad Juárez como lo mencioné en 1975 y de años de atrás hacia acá pues casi no había venta de vehículos nuevos era muy poco el mercado pero gracias se ha ido mejorando la economía los precios de los carros ya hay financiamientos y eso ha mejorado muchísimo la venta de los vehículos de los vehículos y que no la venta no la venta de los vehículos y el